¡Ya! Hola, ¿cómo estás? ¿Con quién hablamos? Yo me llamo Rubén Darío Franco cuando estoy muy serio. Mira para allá para que te vean allá entonces. Cuando estoy muy serio me llamo Rubén Darío Franco. Cuando estoy así todo brigantina morodina entonces me llamo Mariconsuero. Un saludo muy cordial para todos y gracias. ¡Qué loca! Que llega el Jumbo y el otro me da bien. Claro, usted sabe que no hay cosa más rica que ser así todo chévere y la carrera no se volcán. Claro, usted sabe que no hay cosa más rica que ser así todo chévere y la carrera no se volcán. Ya no queda bien frita y la verdad es que es un placer casi sexual compartir un poquito con ustedes. Mi nombre completo es Mariconsuero Daba los Pollos Rabondo. ¿Raborre, cómo dice? Rabondo. ¿Viene del Raborre? Sí, Rabondo de los Caballeros. Porque soy de descendencia española. Mi profesión soy peluquero profesional. Mi peluquería se llama Me Importa un culo tu pelo. Y peluqueamos arriba y abajo. Sí, arriba los hombres y abajo las mujeres porque quería dos hijos. La peluquería. Mi mamá quería niña, mi papá quería niños y yo salí bien maricón para complacernos a todos. Es verdad que me alegra muchísimo compartir esta noche con ustedes. ¿Hablamos con el otro? ¿Qué te parece que me ha ido el tiempo? Oh, muy bonito. Verdad que sí, me han llevado a conocer por ahí lugares. Estoy en un restaurante y un amigo me invitó una invitación chévere. Muy bonito. Mañana voy a ir a las playas. Todavía no he podido ir. ¿Cuándo te vas? Me voy mañana por la noche. ¿No puedes quedarte un par de días más aquí? Chao. Ya se comprometió. Me dijo que para dónde vamos. Se lo digo porque saben de sobre los artistas de Colombia. Pero eso no importa. Cuando vienen para acá saben que tanto Charrito, Johnny, todos ellos, estamos juntos aquí y vamos por toda la isla y vamos por ahí. Ellos lo saben. A lo cual le mando un beso que es muy grande porque yo sé que van a verlo por internet. Pero eso no importa porque acuerden que el amor entre hombres es puro. O sea, puro, puro, ¿no? Y es chévere porque si no se le para a uno, se le para al otro. O sea, que no se pierde nada. Es chévere. Y recuerden que hay que gustar el mundo por lo redondo de la gente. Esto no es un maricón arrepentido. Nunca. No, no. Es más fácil que un hombre se vuelva maricón a que un maricón se vuelva hombre otra vez. De modo que eso es chévere. Los muchachos se vuelven. Porque hagan la prueba. Porque uno puede casarse con papeles y todo. ¿Usted me queda más remedio que mañana, aunque esté aquí en la playa, ir a comer con él? Claro. Mañana le voy a invitar a comer y vamos a irnos por ahí a morzar. Porque no queda más remedio. No queda más remedio porque ustedes que ven los programas míos saben. Este programa generalmente sale todo aquí en Canarias. Un programa dedicado a nuestra gente latina. Ay, que loca está. Estoy empalmando. Hoy me dijo un amigo, maricón, tú eres lo amado a comer por ahí. Yo dije, no, yo por ahí no como. Y como le digo, no, todos los sábados de 17 a 17.30 dedicado generalmente a Colombia. ¿No? Canal 4TV. ¿Me puedo despedir? Tú nunca te pides de nadie. No, me quiero despedir. Un placer cabisexual haber compartido con ustedes. Recuerden que los psiquiatras dicen que cada cuatro hombres uno es maricón. Si usted está con tres amigos y no nos da nada raro de ninguno de sus amigos, entonces el maricón es usted. Buenas noches, con permiso, chao. Nos vamos para adentro y ahora lo verán en la actuación. Vamos para adentro. Vamos para adentro. Gracias. 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 Gracias.